¡Suscríbete al canal! Y era un escenario terrible, ahora resulta que tendrán 110, que tendrán, tuvieron, hicieron 110 millones de dólares y esto es patético. De hecho aquí nosotros tenemos los números en The Numbers, esta página, este portal donde nosotros consultamos los datos de cada película y podemos ver que hizo 47 millones de dólares en la taquilla norteamericana y 63 millones de dólares a nivel mundial. Es decir, básicamente el cúmulo de todo esto son 110 millones de dólares durante su primer fin de semana de estreno. ¡Se la llevó el carajo! O sea, esta película que ojo, aquí mismo en The Numbers nos confirman una cosa, costó 274 millones 800 mil dólares, 274 millones. Son conscientes de lo que esto significa y sin contar las regrabaciones, sin contar el marketing, sin contar un sinfín de cosas, esta película está condenada. Nació muerta. No hay otra forma de describirlo chicos. Y a ver, esto es patético. Es tan patético, hizo 47 millones de dólares en los Estados Unidos. A ver, para comparar, Five Nights at Freddy's, película famosísima que ahorita mucha gente está hablando de ella, resulta que hizo en su debut 80 millones de dólares en los Estados Unidos. 80. The Numbers hizo 47. Pero es que por si fuera poco, Five Nights at Freddy's costó 20 millones de dólares. The Numbers costó 275. O sea, la diferencia es abismal, ¿no lo creen? O sea, la diferencia es bastante notoria. ¿Estamos hablando de cuánto? ¿12 veces más? Es tremendo. Es realmente tremendo. Pero bueno chicos, esto está muy mal. The Numbers es un desastre y básicamente nos demuestra por qué el MCU está en una crisis histórica y monumental. Pero bueno, yo aquí pongo en Twitter. Humillación histórica. Lo es. The Numbers recaudó unos patéticos 110 millones de dólares en la taquilla global durante su fin de semana de estreno. Consiguió 47 millones de dólares en la taquilla nacional. La cifra más baja de todos los tiempos para el MCU, ¿sí? La peor cifra de toda la historia. Peor que El Increíble Hulk. Película del año 2008, si no me equivoco con Edward Norton. Resulta que esta película en su momento... A ver, no existía todas estas películas famosísimas. No habían salido Los Vengadores, no había Endgame, no había nada. Entonces, en su momento esta película del año 2008 hizo en su primer fin de semana 55 millones de dólares. Este era el peor resultado en toda la historia del MCU. El peor de todos. Un debut de 55 millones. Pues esta basura de Marvels, varios años más tarde, muchos años después, 15 años después, hizo 47. Qué vergüenza. Realmente, qué vergüenza, chicos. Esto es patético. Y se los digo de una vez. Esta película está condenada al fracaso. No tendrá salvación. No se va a salvar. No va a ser una película que vaya a remontar. Yo muchas de las veces digo... No, que todavía hay alguna posibilidad que quizás en una de esas nos sorprende y remonta. Esto no lo va a ser. No va a remontar. Me la juego, así lo digo. No va a remontar. Ya fracasó esta película. Es un fracaso inevitable, chicos. Pero bueno, ahora. Se los pongo aquí, por ejemplo. Black Adam. Black Adam, año 2022. Se dijo que esta película era un fracaso. Es verdad. Pero bueno, resulta que Black Adam comenzó con nada más y nada menos que... 67 millones de dólares. Black Adam comenzó con 67 millones. The Marvel's 47. O sea, Black Adam ganó en su debut 20 millones de dólares más que The Marvel's en Estados Unidos. ¿Son conscientes? The Flash. The Flash es aún peor. O sea, lo de The Flash fue vergonzoso. The Flash hace que Black Adam parezca un éxito. Imagínense. Pues resulta que The Flash en su debut hizo nada más y nada menos que... 55 millones de dólares. Uy. O sea, si lo comparamos con The Marvel's, The Marvel's hizo 47. ¿Te dan cuenta? Básicamente el número es brutalmente bajo. Es que es bajísimo, chicos. Entonces, nos ponemos nosotros a analizar y básicamente llegamos a la conclusión de que The Marvel's no tiene salvación. Y si uno ve las reseñas, si uno ve los comentarios, si uno analiza lo que está diciendo la crítica y lo que están diciendo los espectadores, esta película, se los digo, pero de una vez no se va a salvar bajo ninguna circunstancia. O sea, la gente la está destruyendo. No va a tener piernas. Pero bueno. A ver. Si comparamos con Capitana Marvel, año 2019. Capitana Marvel, en Estados Unidos, debutó con 153 millones de dólares. Solo en Estados Unidos. De Marvel's en todo el mundo, 110. ¿Ya se dan cuenta? O sea, es impresionante. La diferencia es bastante abismal. Y por eso mismo es que en México recurrieron a tratar de poner en promoción esta película. Que 2x1, que 30 minutos de juegos gratis en Versus o Level Zone. Es decir, están desesperados. Como nadie está yendo a ver esta película, están poniendo promociones ya. En el primer fin de semana de estreno no les recuerdo. Y ojo, el problema para The Marvel's es que a partir del próximo fin de semana hay competencia. Va a tener que pelear contra Raquelita. Contra Rachel Zegler. ¿Cómo les irá en esa batalla contra los Juegos del Hambre? ¿Igual viene Trolls 3? A ver, Trolls que sí es una película de Dreamworks. Que yo no creo que sea súper exitosa. Pero bueno. Ok, tienes competencia. Luego viene Wish. Cuidado con Wish, ¿eh? Ya veremos qué es lo que pasa con Wish. Entonces, viene Wish de Disney. Sí, es una película de Disney, pero claramente le compite. Claramente le roba audiencia. Claramente le roba disponibilidad. Luego, después, un poquito tiempo después, tenemos Aquaman y Migration, que es una película de Illumination que va a salir también muy pronto. Imagínense, o sea, esa película no va a descansar. No va a tener fines de semana libre. Este fue el único fin de semana libre que tuvo esta basura de película de The Marvel's. Por eso mismo se los digo. Ya está condenada. No hay salvación. Por donde le vean, esa película se va a hundir el próximo fin de semana. ¿Cómo va a competir contra los Juegos del Hambre? Si sale de los Juegos del Hambre, le va a robar por completo la atención. Y The Marvel se va a hundir. O sea, ni siquiera se tomaron la molestia de tener un fin de semana libre. No, no lo hicieron. Qué tontos, ¿eh? Honestamente, qué tontos, discúlpenme. Pero debieron adelantarla un fin de semana. Esta película de Marvel debió haber salido el fin de semana pasado. Yo me imagino. Yo creo que hubiera sido mejor idea porque quizás este segundo fin de semana no hubiera caído tanto. Pienso, quizás me equivoco. Pero al menos tenías dos fines de semana solo, ¿no? Pero ahora resulta que al partir del próximo llega la competencia. Y en dos fines de semana tendrás tres películas que le estarán comiendo la cartelera por completo. O sea, The Marvel, les repito una vez más, no tiene salvación. Y ahora, en Disney ya saben que esta película ha fracasado. Ya lo saben. Yo creo que en este momento la pobre Miss Marvel, que es Iman Belani, la actriz, yo creo que ella ya debe asumir que no habrá una segunda temporada de Miss Marvel. Porque la segunda temporada de Miss Marvel dependía del resultado de The Marvel. Cosa que fue tan malo que honestamente yo creo que en Disney van a decir ¿para qué gastamos en una segunda temporada de Miss Marvel? No va a haber. No lo habrá. Quizás Miss Marvel, como es una chica simpática, va a salir en alguna que otra película como un personaje secundario. Probablemente eso es lo que le hagan a ella. Sin embargo, se los repito una vez más. Esta película es desastrosa, es patética. La gente está saliendo muy insatisfecha de las salas de cine. Están diciendo que es un bodrio. Los cines siguen estando completamente vacíos. Ya hay promociones por doquier. Es un caos. Es un caos total. Esto es lo nunca visto para Marvel. Ellos nunca se imaginaron estar en esta situación. Tienen que descansar el MCU por completo. Tienen que repensar, replantearse muchas cosas porque se los digo. Todo pinta muy, pero muy mal para The Marvels. Damas y caballeros, fracaso histórico, fracaso legendario. Se están pudriendo por completo. Chicos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!